¡Buenas, pilotos! ¿Qué tal? Otra vez aquí. Vamos a resolver en este vídeo otra duda, y esta es de las gordas. Muchos alumnos nos preguntáis lo que veis aquí, ¿no? Esa pregunta tan interesante de esa que os describo a continuación. ¿Cómo puedo volar? ¡Alerta, eh! En zonas donde hay aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos, lugares evitados, reuniones de personas al aire libre, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos edificios, personas, pueblos, ciudades, de todo. ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a verlo. Necesitaremos, ojo al dato, vamos a hacer la lista de los Reyes Magos. Primera cosa, el M-TOM. ¿Qué es el M-TOM? Bien, el M-TOM, para quien no lo sepa, es el acrónimo de Maximum Take-Off Más. Es decir, ¿cuánto pesa nuestro dron antes de volar? En este caso tenemos una limitación, la primera de todas, que son 10 kilos. Si queremos volar en cualquier sitio que os he descrito, nuestro dron no podrá pesar más de 10 kilos. No solo eso, necesitaremos pedir permiso a ESA describiendo al detalle nuestra operación. No solo eso, recordad, siempre que hay una autorización debemos ir acompañada de un estudio de seguridad basado en SORA. Es esa metodología que hacemos que describimos toda la operación al detalle. Una vez tengamos nuestra autorización y nuestro estudio de seguridad aprobados por ESA, vendrá lo siguiente. Coordinarnos con el Ministerio del Interior. ¿Y por qué? Recordad, estamos volando en ciudades, pueblos, sobre personas. Estamos quizá alguna vez comprometiendo la seguridad pública. Por ello, el Ministerio del Interior debe ser conocedor de nuestras operaciones. Y cara al Ministerio del Interior nos derivará a cualquier entidad o autoridad competente. Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Erchanche, Guardia Civil, Guardia Urbana, etc. Con ellos es con quien deberemos acabar de hacer la coordinación. ¿Cómo se hace eso? Tranquilos, tenemos la herramienta para vosotros. Aquí os enseño los documentos básicos para hacer dicha coordinación y cómo pedir la autorización al Ministerio del Interior. Aquí tenéis este documento, Comunicación al Ministerio del Interior. Y aquí os dejamos la guía de coordinación en función del lugar de operación. Con ello, podréis ser unos magníficos profesionales para hacer vuestros vuelos y vuestras actividades en edificios, personas, etc. Ah, y acordaos, en este recuadrito, ESA nos contesta también a la pregunta. Todo lo que os he contado lo tenéis aquí resumidos al detalle. Esos 100 metros de distancia respecto al piloto, esos 400 pies respecto al terreno... Y también tenéis esas distancias de seguridad que debéis tener en cuenta, esos famosos 50 metros respecto a otros edificios y otras personas que no sean parte o no estén involucradas en vuestra operación. Y finalmente ya la guía del pastel. Después de autorizaciones, estudios de seguridad, coordinaciones, notificaciones a ministerios, etc. Deberéis equipar vuestro dron con un paracaídas o, como le dice ESA, un dispositivo de limitación de energía de impacto. Eso es porque, recordad, tendremos cosas y personas debajo. Con lo cual, un paracaídas nos solventará y nos quitará de muchos problemas. Con eso, amigos, es todo. Si tenéis dudas o preguntas, nos escribís y también suscribíos al canal. Ahí siempre tendréis las últimas noticias y estaréis actualizados para vuestros vuelos. Así que, ¡buenos vuelos, amigos! ¡Que vaya bien!